Comencé el voluntariado queriendo ayudar a la gente, pero de repente descubrí que tenía capacidades a la hora de trabajar en equipo, a la hora de organizar actividades, organizar proyectos, sacarse a veces las castañas del fuego. Entonces yo creo que lo que más aprendí o lo que más me llevó fue un desarrollo como persona, un desarrollo a nivel personal y una búsqueda o un encuentro de capacidades y de competencias que estaban ahí pero nunca habían salido a flote.